¡Suscríbete al canal! Ahora domina el silencio. En la misma estancia que resonaba nuestra risa desenfrenada, donde antes escuchaba el susurro de tu voz, ahora habitan las palabras, que enmudecieron y que morirán sabiendo que no las quisimos decir. Ahora domina el silencio, donde antes oíamos el choque de nuestros labios en cada beso, donde sentías las caricias en tu espalda al deslizar mis dedos. Ya nos escuchará ese te quiero que pronunciábamos desde el corazón. Nos morderemos el labio para evitar decirlo y así acallar a la ilusión. Ahora domina el silencio. Aguantaremos las lágrimas y sólo nos verá llorar la soledad. Pediremos una tregua al tiempo y el tiempo nos dirá que lo dejemos pasar. Ahora domina el silencio. Aunque quiero romperlo, sé que no debo hacerlo. Y me pesa en el alma este abecedario de sentimientos. Sé que no tengo que esperar a tu voz pronunciando mi nombre y abrazarte fuerte como hacíamos de costumbre. Ahora domina el silencio. Y sólo seremos un recuerdo que almacenará nuestra memoria, el punto y seguido de un poema en el que se separa nuestra historia. Ahora domina el silencio. Un silencio que anuncia un final. Ahora domina el silencio. Aunque yo quiera gritar. ¡Gracias!